¡Jau! Yo estar buscando rastro de indios, pero creo que llevo un carnaval de retraso. Son ya cuarenta lunas, quince sultanas de coco, cuatro alfajoas, buscando a toros sentados. Ya me dio coba en la esquina de Zagasta, Consolano. Voy a tener que llamar a Cáster, porque esto no hay quien la arregle. Lo llamaré primero en indio y luego en vuestro idioma ridículo. ¿Qué quiere decir? ¡Zalilla, manchas de trepo! ¡Eso es normal! ¡Preparado para el combate! ¡Que no se nos escape ni uno vivo! ¡Param, pam, 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 pam! ¡Cafí! Llevo un año cabalgando por mil caminos sin fin, buscando a toros sentados. Pero él pasa de mí, cuántas lanzas me ha infarto, y cuántas arenas he tragado por ti. Desde que te fuiste solo vivo llorando Y yo corriendo, y tú escapando Pa' pensar la gente que estamos enrollados Que ya estoy harto de estar tras de ti Desde que te fuiste solo vivo llorando Y yo corriendo, y tú escapando Pa' pensar la gente que estamos enrollados Que ya estoy harto de estar Que pesadito con el hey bicha Tras de ti ¡A la carga! ¡De nuevo! ¡De nuevo! Que yo sepa de verdad que no hay gran cosa Sin razón y sin saber por qué puñeta Cuando suena yo me vuelvo marea Y me empuja pa' delante Y a su trote hoy he vuelto pa' cantarte Y aquí, pon, 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 vieja la caballería Pon, 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 que han cruzado la pradera Todos andanditos Y aquí, pon, 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 vieja la caballería Y aquí, pon, pon, vieja la caballería Pues cambiaron los caballos Por la caballería con picadillo Y aquí, pon, pon, vieja la caballería Y aquí, pon, pon, vieja la caballería Y aquí, 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 pon, vieja la caballería A la carga De Italia, de Italia Una carta me mandó cierto mafioso Que es carboño y peligroso En ella se cuenta que se llevó un gran disgusto Por el Cadicruz de Furo Que no se explica como lo han dejado vendido Que los cadistas donde coño se han metido Donde están los que llenaban autocar Y en Madrid hasta lloraron por su cari Pues que en Cádiz los cojones Se perdieron con manos los perigones Y aquí, pon, pon, pon Llega la caballería Pon, pon, pon Apoyando al italiano Aunque no pueda Y aquí, pon, pon, pon Llega la caballería Porque vendiendo al equipo Venden un trozo de nuestra tierra Pero el honor No se compra con millones Por eso vamos a unirlo Que aunque el cadismo sea pobre Al submarino amarillo Lo saca más flores Todo por cojones Y aquí, pon, pon, pon Como ahora está de moda Como ahora está de moda tatuarse Y llenarse el cuerpo de sarcillos No se asuste ni vea extraño Si alguno tiene la oreja Con más argolla Que la cortina de un cuarto baño Esas cosas de verdad Que no van conmigo Con lo que tiene que doler La que se lo pone Eres hijo Si no le duele Es que tiene aquello Más duro que un bordillo ¿Queréis, Winston, del bueno? ¡Ga, ga, ga, ga! A mí que me da esta miedo Las inyecciones Pa' qué mentirle Si es que me duele Mucho mi carne Si me agarran entre diez Pa' sacarme sangre Es que tengo una manía Y me pongo supositorio Porque el boquete ya lo tenía ¡Esto es, venga, ga, ga! ¡Ga, ga, ga! Todos nuestros caballitos ¡Ga, ga! Han entrado en esta tierra Porque dice la arcabesa Que se come la macera Y mi caballo Está abierta ¡Esto es, venga! ¡Vamos, maca! ¡Esto es, venga, ga! ¡Otra vez! Los científicos Los científicos dicen que lo fumar Descende el motor de un rojo usado Y me siento como un asesino Porque es que de chiquitito Yo me he comido muchos paquetes de gusanitos Al final ya no venimos de Adán y Eva Y ni de monos ni de nada La ciencia ha sido muy concreta El hombre viene de un gusanito Que vive en la bragueta Que eres el buitón del bueno Lo cierto es que si se fijan Verán ustedes Que hay mucha gente Que se parece a esos animales Y es que tienen todos los genes del gusanito Resulta así de sencillo Si no miren al bacán Que es una gusana de canudillo ¡Esto es, venga! ¡Esto es, venga! ¡Esto es, venga! ¡Esto es, venga! Todos nuestros caballitos ¡Esto es, venga! No han entrado en esta tierra Porque dice la alcaldesa Que se comen la maceta Y mi caballo está abierta ¡A tamaño regalado! ¡A la carga! Recuerdo Recuerdo A mi primo el soldado El artillero Socialista de los buenos Entrando Solito en la prisión Como un ratero Porque defendió su suelo No hacía pancartas Ni banderas del partido Ni vi la cara De ningún politiquillo Igualito que con vera Y barrio nuevo Aquí estaba Todo el socialismo entero Por lo visto El currante Solo el voto Es lo que tiene de importante Y aquí Pon, 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 pon Vienta la caballería Pon, pon ¿Quién no entiende Todo este rollo Politiquero? Y aquí Pon, pon, pon Vienta la caballería Pero que se ha dado cuenta De que todo esto Es un cachondero Yo A esos dos Le quitaba La condena Y a mi primo El de astillero Por ser piquete Te cuelga Y por botar Esos dos Y eso A ese le metía Cadena Perpetua Ahora carga El de astillero Prefiero Prefiero A ese enemigo fiel Que va de frente Que al amigo intermitente Y tengo En esto del carnaval Desde hace años Al mejor de lo contrario Pues cuando pierdes Nunca te vuelve la cara Y se le sufre a la cabeza Cuando gana Doce hombres Cien por cien Chirigoteros Que presumen De ser buenos compañeros Viene el enemigo Tiene arte Es sin duda Una chirigota Con clase Y aquí Pon, pon, pon Viene a la caballería Pon, pon, pon Otra vez luchando a muerte En nuestro duelo Y aquí Pon, pon, pon Viene a la caballería Porque sé que mi enemigo Tiene los tangos Siempre Que encuentro Guerra cruel Entre tu play Paso doble Y quiera Dios Que ensayando Se le caigan los cojones Pa' pegarle una paliza Este año En el falla Viene en mi Coel Lope Nunca he tenido tiempo Nunca le he tenido miedo Ni a la flecha Pero si al camión De día hay obra Porque cuando Mejor está La cama Empiezan con el martillo Dando por culo Desde la oso De la mañana No me digan Que no tiene guasa La cosa Que allí se llevan Más de un mes Tan solo Pa' poner Dos losas No te sofoques Que despacito Salen mejor Las cosas Que le he visto Anderbuena Por eso yo no me explico Que el Dios divino Hiciera el mundo Tan solamente Antes en siete días A menos de que Trabajara por su cuenta Entonces ya no me asombro Porque es que por vía Y obra estaría Ahora bajando Por eso yo no me compro Es que por vía Y obra Todas nuestras caballitos Está que entrando En esta tierra Porque dice la alcaldesa Que se come La maceta Y mi caballo Esta dieta ¡Viva el lobo Castillo de caballero! ¿Está preparado los hábitos de combate? ¡Estoy harto! ¡Esa foto hay que limpiarla! ¡Decaster! ¡Estoy harto, Decaster! Del oeste, del viejo oeste, cabalgando vengo yo y del roce tengo el ojete como un pimienta marrán por eso así de raro caminamos no se crean que le estamos vacilando me gustaría por mi madre ir andando así pero es que llevo cuatro meses comer mi muele ¡Aum, pa-pa-paum, pa-pa-paum! ¡Aum, pa-pa-paum, pa-pa-paum! ¡Papáum, pa-paum, pa-paum, pa-paum! ¡Vamos a ver el esquí, mora, eh! ¡Yupi-hey! ¡De coco! ¡Yupi-hey! ¡De taco! ¡Yupi-hey! ¡Yupi-hey! ¡Ay, qué equipazo! ¡Yupi-hey-hey! ¡Yupi-yupi-hey! ¡¿Qué?! ¡Presidente! ¡Mi presidente! ¡Se llama Clinton y es muy buena gente! ¡Qué culpa tiene el pobre muchacho! ¡Si en vez de los McDonald's le gustan los McBuzzles! ¡Pero es peor el que tienen ustedes! ¡Sí! ¡Con esa cara y ese bigote que tienen! ¡Sí! ¡Que malamente habla ese tío! ¡Márchese señor González! ¡Márchese! 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 ¡Yupi-hey! ¡Con! ¡Yupi-hey! 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 ¡Yupi-yupi-hey! Y esa trinco que está allí, tan pinta y tan arregla, son la India Xoxo Loco con su jefa. ¡Eta! ¡Ya! Mil Galatirán ya desde allí, con sus flechas de amor para mí. ¡Me están apuntando aquí! ¡Me están apuntando aquí! ¡Me están apuntando aquí! ¡Ah! ¿Qué puntería tienes Xoxo? ¡Eres Lady Arcon! ¡Vámonos a la venganza! ¿A qué no saben todos ustedes? ¿A dónde pusimos el fuerte? Al lado de la cabaña de siete novias pa' siete hermanos. Deja que te cuenten, que es un bastinazo. Ustedes no la han vivido, todo tan justito, todo tan contento. ¡Y no! ¡O más se ponen los cuernos! ¡Y el rubio! ¡Ay el rubio! ¡Y el leñador! ¡Ese es mariquita! ¡Bueno! ¡Mariquita, mariquita no es! ¡Es maricón! ¡Ustedes no la han vivido con ese asha! ¡Como plantón de las flores! ¡A la moda y a la moda! ¡Y como ronca! ¡Y como ronca! ¡A la moda y a la sedillo, toda la noche! ¡Aaah! 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 ¡Aquello era una hormigonera! ¡Nos tuvimos que iros, eh! ¡Nos tuvimos que iros! ¡Vámonos del fuerte! ¡Vámonos! ¡Vámonos pa' allá! ¡Vámonos del fuerte! ¡Vámonos pa' allá! ¡Vámonos pa' allá! ¡Vámonos pa' allá! Los indios estaban mosqueados por no cobrar el paro, se pintaron la cara y formaron mil broncasos. El que todos los líos fue el dolor sentado, el nombre le viene bien porque era un cabronazo. Nos empezaron a tirar mogollón de flecha, yo me veía atravesado igual que una brocheta. A este le querían cortar toda la capequera, con lo mono y lo arreglado, que lo dejó y honguera. Ya nos tenían rodeado, la muerte estaba escrita, entonces todos valientes se hicieron caquitas. Pero algo se impusió entre la batalla. Toma planta usted a flore, a la moda y a la moda, otra vez maricón, otra vez maricón. Vámonos para el fuerte, vámonos para allá, vámonos para el fuerte, vámonos para allá. Viva la gente, las hay donde quiera que va. Viva la gente, lo mejor del carnaval. Conta a esa gente que se divierte y lo pasa fenomenal. Por eso vivan todos ustedes, los mejores del carnaval. Viva la gente, las hay donde quiera que va. Viva la gente, lo mejor del carnaval. Conta a esa gente que se divierte y lo pasa fenomenal. Por eso vivan todos ustedes, los mejores del carnaval. Por eso vivan todos ustedes, los mejores del carnaval. Conta a esa gente, los mejores del carnaval. Conta a esa gente, los mejores del carnaval. Conta a esa gente, los mejores del carnaval. Una cosa que es mejor, una cosa que es mejor que la viagra. En la operación de tiramiento, por mi padre me quedo perplejo. Las que forman con la pilla y la de cosita que hacen los tríos con los peñeros Te las tiran como un chicle en un momento Te jalan, te las tiran, te devuelven de al revés Todo aquello y toda la carne que te ha sobrado Te la dan para el pujero Yo es que no resisto de una cosa de esas Porque me entra por todo el cuerpo un escalofrío Y bien lo sabe Dios que yo me conformo con lo poco que me ha dado No quiero que me la cambien porque todavía no la ha atrenao Todos nuestros caballitos no han entrado en esta tierra Porque dice la alcaldesa que se comen las macetas Y mi caballo está abierta Yo no entiendo las peleas matrimoniales Porque hay que tener mucho cinismo Por la noche te quiero cariño Y luego por la mañana de desayuno te pongo el ojo como un perillo Y aunque digan por ahí que el amor es ciego Si cualquier día te va a bajar un palo va a dejar de tieso Tu amor no tiene nada de ciego Es un pedazo si eso Por eso que yo sea hombre también defiendo Que se castigue rápidamente a los agresores Que los metan en la cárcel pero ahora mismo sin ir a los tribunales Porque es que la hija de puta me tiene lleno de carne el ave A caballo Todos nuestros caballitos Han entrado en esta tierra Porque dice la alcaldesa Que se comen las macetas Y mi caballo está abierta ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Qué bueno, ey! ¡Qué bueno! Por fin vamos a tener un gran museo de todos los carnavaleros y sueños con que llegue el día ya de verlo abierto llenito de polo nuevo Entra una sala con olores a collera y empapelando los piropos a la cadena otra llena de gamitanas bailando donde suena todo el día nuestro tango y el rincón del cachondero porque allí estará el cuprechir y gotero y aquí, po, 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 vieja la caballería y en el sotano escondido del gran museo y aquí, po, 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 vieja la caballería guardaremos las envidias, los malos rollos y los pataderos y la maldad y la guerra personales las meteremos en el fondo del sotano miserable encerrada de cordiga pa' ver si algún día se pierde la llave a la caballería que tiene que tiene ladrillitos colorados dime que loquito a mí me tiene que encierra te lo pido por favor dime que encierra pa' hacerme que siempre vuelva si cuando vengo pa' cantarte a paz a calle solo con verte el corazón ya se me sabe ay Dios mío que tendrán tus caberinos que provocan la pasión y el desafío me da miedo me envenena que misterio es el que encierran estas piedras y aquí pon 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 llega la caballería pon 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 tu madera son la gloria o el mismo infierno y aquí pon 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 llega la caballería no depende del cariño con que me traes tu gatineo ay que tendrás que de verdad no me privo que aquí se suben los hombres cantándote con cariño y lo conviertes en dioses o salen llorando como niños y dos Por mi mare nunca le deseo a nadie Los camines entro al ver mi casa Porque estaba negada de agua Y mi mare en la cocina con el paraguas Ayer me iba puesto friendo papa Pero aquí no se acabaron todos los minutos Porque de pronto me encontré Detrás del mueble va dos pulpos Y la noticia del telediario La estaba dando un buzo ¿Queréis me está en vergüenza? Me apelo con las aletas por toda la casa Fue buceando hasta que dio el pobre con la avería El agua salía del vidrio a borbotones Por culpa de mi hermana Juani Que estaba con coñaita tosando días viendo mi tani Eso era caballo ¡Y pañita! Todo el nuestro caballito Me han entrado en esta tierra Porque dice la arca reza Que se comen las macetas Y mi caballo es la dieta Y mi caballo es la comida Que se comen las malades Y mi caballo es la comida Que se comen las malades Y mi caballo es la comida Gracias.